¡Ah! Así que decidí, esto de la cabal Mírame hoy, que no aprendí ¿Dónde estoy? Pues de pronto se abriendo el sol Es el juego de todas No me diré si te acuerdas de mí Ya me dejé un tirado de seguir ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡Ay, voy otra vez! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo te he dado! ¡Mamma mía! ¡Pero que no ves! ¡Ah! ¡Cuándo te he estallado! ¡Sigo en forma chica! ¡No me fui! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por qué ya no estás aquí! ¡Mamma mía! ¡Ya lo descubrí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Por qué ya no estás aquí! Me quedé al final, yo también lo encontré Te puedo contar cuantas veces lloré Mírame hoy, que no prenderé en mi concesor Hoy, pues de pronto se tiene el sol, es el fuego del corazón No me viste a sentir, no me viste a olvidar lo de ti Mamma mía, ay, voy otra vez, ay, ay, como que ha dejado Mamma mía, pero que no ves, ay, ay, como que ha dejado No vas prisiones, es el que no te fuiste Mamma, ay, voy otra vez, ay, ay, voy otra vez Mamma mía, ya no ves, ay, voy otra vez Esto debe ser un sueño, ¿verdad? No es el sueño de estar aquí Te puedo besar si quieres para que veas que eres del pastor Mate tus manos a lo cara que me sabes Ah, ahora has cambiado de opinión ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Qué diabos están haciendo aquí todos? Bueno, yo me escribí un artículo para una revista. Eh, yo estoy de vacaciones. Y yo pasaba a saludarte y decirte hola. Ay, qué pena. Pero verán, no cuento con suficientes habitaciones. Es que es esta época del año. Qué bueno que estaría bien. Pero esto es tan inoportuno. ¿Por qué? Porque una chica se pasa mañana y no puedo con el personal suficiente para acercarnos a todos. ¿Saben qué yo creo que estaría mejor en tierra firme? Sí, tierra firme. Bueno, no del todo. Uno no está acostumbrado a pasar en comodidades por amor al arte. Javi, el ejemplo claro de las espontadellas. Pero yo, bueno, yo regresé a la isla de aquí también. Ah, sí. Me encantaría querer platicar con ustedes. Sí, recuerdo a los viejos tiempos. ¿Cómo les hemos antes? Pero qué crees, soy una mujer muy ocupada. Tengo mucha charla. ¿Qué hacer? Es como limpiar mis bolsos, tener la ropa. No qué sé yo. La verdad no has pasado por ella, ¿eh? ¿Sabes? Yo creí que me encontraron a una señora más sin madura, ¿eh? No. Ella sigue siendo... Donald. No me olvides si te apartas de mí, yo te he olvidado de ti. Oh, 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 oh. Mamma mía, algo de una vez. Ay, ay, cómo te he dejado. Mamma mía, pero que no ves. Ay, ay, cómo te he tratado. Mi corazón partiste, es el que tú te pides. Ay, ay, porque nada más está aquí. Ay, 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 cómo te he tratado. Ay, 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 cómo te he tratado.